Hace un par de días los rumores sobre una posible relación entre la influencer mexicana y la hija del rockero Alex Lora han crecido, pues se les ha visto recientemente muy juntitas. Sin embargo apareció una grabación que pasaría a confirmar las sospechas. Hablamos de Mi Primera Vez con Celia, el video de Lisbeth Rodríguez que causa revuelo. Se trata de un video del canal personal de YouTube de la influencer Lisbeth Rodríguez, la ex integrante del grupo de Badaboom, encargada de la popular y viral sección Exponiendo Impiedes, donde ponía a prueba la lealtad de las parejas revisando sus celulares. En dicha grabación se encuentra acompañada de la hija del rockero mexicano Alex Lora, quien es modelo de revistas para caballeros y plataformas como OnlyFans y ex participante de realities como Acapulco Short o recientemente vista en la casa de los famosos, Celia Lora. Lo que parecería peculiar y causaría asombro por usuarios en las redes sociales es el título que llevaba el mencionado video, Mi Primera Vez con Celia. Si bien teniendo antecedentes de mostrarse besándose en redes, no era raro esperarse algo más, subido de todo. En dicho video las polémicas mujeres se reunieron para hacer una colaboración juntas. Ambas vestían ropa cómoda y un poco destapadas. De fondo se podía observar un lugar lleno de espejos, luces y unos tubos para practicar hold dance. Se trataba de un nuevo reto que harían juntas experimentando su flexibilidad y resistencia, pues Celia y Lisbeth tomarían una clase juntas de tubo, donde sacarían su lado más sensual y divertido para practicar esta popular disciplina. Guiadas por la instructora Lisbeth Rodríguez y Celia Lora, se mostraron atentas por aprender y practicar dicha disciplina, de la cual se notaba no era su fuerte, que eran primerizas en intentar sacar sus mejores pasos y fuerza para realizarla. Finalmente se supo que el título solo era una referencia a que era la primera ocasión en la que ambas practicaban pole dance, y habían decidido compartir ese momento juntas, para después publicarlo en las redes sociales y dejarlo grabado como un recuerdo. Situación que levantó aún más las sospechas de los usuarios en redes sociales, pues recientemente se les ha visto más cariñosas que nunca, e inclusive se llaman mutuamente como novias en anteriores videos del canal de YouTube de Lisbeth. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les he informado Santiago Guevara recordándoles que pueden encontrar más noticias de entretenimiento en www.mundolaw.com. Nos vemos en una próxima ocasión.